El odio y el amor es literalmente lo mismo, lo que pasa es que es expresado de diferentes maneras. Una persona cuando te odia, estás expresando su admiración hacia ti de una forma negativa, ya que en muchas ocasiones es simple envidia, o simplemente es porque se está excusando de que no quiere hacer esas cosas que tú estás diciendo. Lo que realmente es odio, que nosotros vemos como odio, se llama indiferencia, porque una persona indiferente es una persona que realmente no te valora, porque ni invierte atención, ni tiempo, ni energía en ti. Así que no te preocupes si las personas te critican, esto quiere decir que estás llamando la atención y están invirtiendo esos recursos que acabo de mencionar en ti. No tengas miedo de eso, sígueme para más contenido como ese.